¿Susión? ¿Llegó? Llegamos, llegamos, cumplimos. Este es el accidente acá en Américo de Espucio. Esto es cerca de la salida de Recoleta Cementerio. Mira, este vehículo sufrió este accidente impactando las barreras New Jersey y posteriormente su tren delantero quedó averiado. ¿Por qué está rota la luneta? Y aquí viene todo lo que es curioso. ¡Qué claro! A través de las cámaras de seguridad de la autopista se ve cuando este automóvil impacta, se provoca el accidente, dos personas que viajaban acá salen y como yo te contaba al comienzo, arrancaron. Se fueron caminando, como lo estoy haciendo yo en este minuto, por la carretera hacia Recoleta. Sin embargo, minutos después, las mismas cámaras los ven regresando a este vehículo acá en Américo de Espucio y que mantiene alta congestión hasta ahora. Sí, regresando hasta ahora, alta congestión. Y es ahí donde a través de las cámaras se ve que rompen esta luneta, abren el vehículo y sacan algunas cosas para posteriormente, nuevamente, abandonar el lugar y dejar este vehículo completamente abandonado acá en Américo de Espucio. Pri, Francesco. Cristian, tengo toda la tinca que este auto pudo haber sido robado. Sobre todo porque tiene rota la ventana chica, la de atrás. La de atrás. ¿Qué crees tú? Porque si no, nos hubiesen arrancado. ¿Y por qué está rota la ventana? Sí, no. No tenemos la información de si el auto tiene un encargo por robo vigente o no. Es que puede haber sido recién. Lo que sí sabemos, por el relato de cámaras de seguridad, claro, no, esto fue hace poco. No. Por relatos de cámaras de seguridad, por las imágenes, se ve que ellos vuelven, quienes estaban en este automóvil, vuelven, rompen la luneta trasera y posteriormente abren para sacar algunas cosas. Eso se ve en las imágenes, Francesco. Sacan algunas cosas y nuevamente abandonan el vehículo. No, pero Cristian, de alguna forma, quizás a estas personas algo les dio susto, algo se percataron que salieron arrancando. Se les olvidó algo. Claro, pues. Si se te queda el celular, los pillan a ti. Tenemos que volver inmediatamente. Se nos quedó. Es raro. O sea, tú sal, te vas, dejas botar un auto. ¿Por qué dejas botar un auto primero? Sin llamar a emergencia, sin llamar a la autopista, caray dinero. Y después vuelves. Es raro. ¿Y ese fierro que encontraron ahí, Cristian? ¿Ese fierro iba dentro del auto? ¿Estaba ahí? No, no. Este fierro es parte del auto. Es parte del tren delantero. Este fierro salió del tren delantero del vehículo. ¿Cómo? Porque acá, mira, Fernando Huerte. Ah, tienes toda la razón. Mira, ahí vas a ver cómo se rompió el eje. ¿Se puneteó? Ahí se rompió el eje y ahí está, claro, y ahí la llanta está dobladísima. Y ese fierro sale de ahí. Y ese fierro es el que usan para romper la luneta y sacar cosas. Ese es el gran misterio. ¿Qué sacaron de este vehículo? ¿Por qué huyeron dos veces los ocupantes de este automóvil que protagonizaron este accidente hace pocos instantes acá en Amigo Vespucio? Ahí hay algo que me llama la atención en el interior del vehículo. Eso fue bien temprano porque yo pasé como a la... Antes de las 7 de la mañana. Y el vehículo ya estaba ahí. Y ya estaba generando taco, abandonado. ¿Y había taco? Había taco. A esa hora ya comenzó a generar el típico problema, qué sé. Porque dejaron de tres pistas, dejaron solamente dos y estaban revisando el auto a esa hora de la mañana. ¿Lo estaban revisando? Oye, si estaban revisando el auto, Cristian, ¿qué más se habrán encontrado? Porque ¿sabes qué? Veo como unas linganas. ¿Linganas? Ay, se me olvidó el nombre. Como unas cuerdas. Sí. ¿Y cómo se llama? Sí. ¿Las viste? Claro, se ven esas cuerdas que son como para... Sí, sí, ahí está. Y ahí se ve. Sí, es como para amarrar. Una cuerda, un cinturón verde, tan rollado. Y puede ser para amarrar. Es linga, es linga. Es linga, me dice Oscar Palma. Es linga se llama. Oye, espérate, espérate. Para que sigamos conversando y agregarte un dato, Pri. Sí, el taco está desde Lo Campino, desde Lo Campino hasta Recoleta Cementerio. Y con esto comentamos, Carabineros aún no llega al lugar. Pero mira, al menos lo que nosotros vemos es que está señalizado y hay personal de la autopista. Pero el cuello de ella... Hay personal de la autopista. Es inevitable. Sí, sí. Sí, porque el personal de emergencia de la autopista fue quien restringió una de las pistas acá en América del Esposito. Estamos tratando de mirar qué más hay. Mira, hay como un polar. Y se ve esa huincha que habíamos dicho, que es de color verde. ¿Cómo para amarrar una carga? Un cable de cargador. Sí, sí. Por acá vamos a ver si se ve algo. ¿Habrá sido, Cristian, tú que tienes experiencia reporteando temas policiales? ¿Habrá sido que estos tipos... No, aparentemente no se ve nada. Bueno, acordamos que sacaron cosas de acá. Sí. Volvieron para sacar cosas y demás. Es que eso es raro. O sea, ¿por qué primero dejan abandonar el auto? Segundo, se van. O sea, se van rápido, pero en determinado minuto dicen, se nos quedó algo. ¿Cómo se nos quedó algo? Quizás abandonaste derechamente toda la carga, porque corrías peligro. Quizás de quién venían arrancando. Ojo con las disputas entre ellos. No necesariamente carabineros. Entonces los tipos se van, corren, pero vuelven. ¿Qué fueron a buscar de vuelta? ¿Qué se les quedó? Es raro. Eso llama la atención. Ya hay unos cables. Esos cables son... Ese es el gran misterio. Mira, de partida de ellos probablemente no tenían la llave del auto. Por algo rompieron el vidrio. Hasta ahora no tienen cargo por robo del auto, pero sabemos que pudo haber sido muy reciente. Esto fue en la madrugada. Quizás todavía ni siquiera está hecha la denuncia. Probablemente el dueño del auto quizás, si es que hubiese sido robado, quizás no se ha enterado. Pero esa lingana, a mí me... Perdón. La eslinga, a mí me llama la atención. Porque esa se utiliza para dos cosas. Primero para amarrar carga. Y también te sirve para tirar otro auto. Y es súper resistente. Súper resistente. Entonces quizás, justamente, como bien tú dices, era para hacer otra cosa. Es decir, o robar otro auto, o mover algo de mucho peso con la fuerza del auto. Para eso es si no es habitual. Pero ¿por qué dejaron botar estos tipos? Yo insisto, ¿por qué salieron corriendo? ¿Qué pasó? Algo pasó que primero les hace tomar la decisión. Primero porque chocan. De partida, ¿por qué chocan? O sea, pierden el control. Si venían muy rápido. Venían rápido. Pero apenas chocan, corren. Y después dicen, no, volvamos porque se nos quedó, no sé. ¿Los harán estado persiguiendo? Puedo haber sido. Puedo haber sido. Yo creo que las cámaras de seguridad también tienen que ver con lo que se está investigando, Cristian. Ahora, para sacar el auto, ya pensando en las personas que están en este taco, por el cuello botella, ¿es necesario que llegue carabineros para periciar el auto o se puede retirar con una grúa? Se está a la espera de la llegada de carabineros para que realicen las primeras diligencias acá en este vehículo y establecer si tiene o no el cargo por robo. Todo lo que hemos relatado se desprende y es presunto a través de las cámaras de seguridad, como lo decías tú, bien, PRI. Porque es ahí donde se ve que choca, se van, vuelven, rompen un vidrio, sacan algo y posteriormente nuevamente se van de aquí de la carretera dejando abandonado este vehículo. Todo eso es lo que uno puede interpretar a través de esas cámaras de seguridad. Pero la verdad policial la debe establecer carabineros que deben llegar hasta este lugar y posteriormente tiene que llegar una grúa para poder retirar este vehículo. Y solo así, solo así van a ser habilitadas las tres pistas de Américo Vespucio, una ruta muy utilizada y que a esta hora presenta alta congestión desde Lo Campino hasta la salida de Recoleta Cementerio. Mira, Cristiana Acuña, quiero aprovechar los conocimientos de Guillermo Benítez, el ex coronel en retiro, que además sabe mucho de esto, con todos estos antecedentes que nos entrega Cristian. ¿Qué olfatea Guillermo Benítez? Buenos días. Buenos días. Cualquier hipótesis es válida, primero. Segundo, he visto tantas cosas a través de los años que yo te podría dar otra. A ver. Una persona bajo la influencia del alcohol o ebria que tuvo la noche una noche de juerga, alguna situación inespecial. Sí, lo primero es que uno piensa por qué dejar el autobotado, ¿cierto? Y luego se va, el vehículo tiene ese accidente y prefiere irse y darlo después por robo antes que lo pillen las autoridades a él en esas condiciones etílicas. Eso ocurre muchísimo. Se arrancan en estado de ebriedad y después hacen una denuncia como que le robaron el vehículo. Hacen la denuncia y el vehículo robado. Y ahí no cuentan con que fueron grabados, que hay cámaras de seguridad. Exactamente, pero que no, al no haber en ese minuto personas lesionadas y nada por el estilo, a la costanera le interesa que el vehículo salga. Salga. Claro. Rápido. Claro, y ahí hay daños de ese vehículo. ¿Y por qué vuelve? ¿Ah? ¿Por qué vuelve? Porque se le quedó algo que lo pueden identificar, algo que es de él, tiene que ir a trabajar, se le puede quedarse el computador. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué encontraste? Cristian, ¿qué pasó? Mira, mira lo que hay acá. Me acabo de dar cuenta. Por favor, Fernando, Fernando Huertz, que muestra ahí. La llave. Está la llave del vehículo. Está fuera. No te lo puedo creer, está la llave. ¿Quién deja la llave? No, esto ya, en valla esta cosa. ¿Quién me acabo de dar cuenta? ¿Qué consciente? ¿Qué consciente de dejar la llave? ¿Para que se llene el auto? Claro. ¿Será que se devolvieron quizá a dejar la llave, Cristian? Para que no le rompan la chapa. Sí, no sé, me acabo de dar cuenta, porque estaba buscando otros antecedentes para poder contarles. Me había dado cuenta que las luces están encendidas, y cuando me acerco para saber si el motor está andando o no, me encontré con las llaves ahí. Mira. A boca de jarro, como podríamos decir. Oye, avísale al encargado de la grúa que está la llave. Porque, claro, lo que nos decía Guillermo, que en el fondo no necesitan esperar que llegue carabinero, porque personal de la autopista tiene que retirar el auto rápido, ¿no? No hay lesionado. Claro, no hay lesionado. Es solamente un vehículo abandonado. Lo pueden retirar. Está la llave acá. Pero el mayor tema es que, si fuese un robo, ¿por qué está la llave ahí? Pero ¿y por qué está la ventana de atrás rota? Porque se la puede ocurrir en la noche. A lo mejor a la persona ebria se le quedaron las llaves dentro del vehículo. Él rompe eso para poder entrar. Hacer menos daño. Luego se sube el vehículo, va por esta autopista, tiene el accidente y dice, mejor yo de aquí me voy. Ya, espere, y se van y después vuelven a dejar la llave quizá. Para dejar la llave o algo que se le quedó que hoy día tiene que seguir trabajando, tiene que seguir funcionando. El lunes. Claro, pero cualquier hipótesis es válida. O sea, cualquier cosa. Pero este tipo de situaciones la hemos visto más de una vez. Pero no es que los venían persiguiendo, no es que estaban en una disputa. Puede ser una cosa súper sencilla, un error. Una cosa tremendamente sencilla. Puede ser. Pero igual es raro esto de dejar las llaves arriba. Todo eso es extraño. Sí. Todo es extraño. Cristian, el auto lo retiran y lo dejan en una calle aledaña nomás, ¿cierto? Donde no genere congestión. Me imagino que es así de rápido. O se lo llevan a un corral. Sí. Sí, está consultando el señor de la crúa, porque ahora lo está tratando de retirar para poder habilitar acá el tránsito en América del Espúcio. Le contamos, le contamos que estaban las llaves, le informamos. Así que él también tiene ese conocimiento, ese dato. Y ahora está enganchando el vehículo para llevárselo en esta grúa. Es importante considerar eso. Y ahí está realizando el trabajo. Porque esta grúa, si es que es de la autopista, lo único que hace es retirar el vehículo de la autopista y dejarlo en una calle aledaña, porque una vez a mí me pasó. Ahora, si después se hace peritaje, no, el trabajo de corral lo tiene que hacer carabinero. Ya. Sí. Se gestiona de otra forma. Pero aquí lo importante es sacar... ¿Y lo deja en cualquier parte? Sí, puede ser en una calle en donde no genere problemas en el tránsito. Así que, bueno, al menos lo están sacando. Igual carabinero debiera hacer ahí un denuncio por vehículo abandonado en la vía pública. ¿Debiera estar presente? ¿Debiera llegar? Debiese llegar o al menos tomar el procedimiento luego de vehículo abandonado en la vía pública. Y enviarlo a los corrales municipales. Perfecto. Bueno, un caso extraordinariamente especial, que Cristian además se pille con las llaves, me parece que... Nadie esperaba que esta historia terminara con que las llaves estaban ahí mismo. No, imagínate. Pero bueno, ahora lo están retirando justamente de la calle para que no haya más problemas. Nos llegó el personal de la autopista.